Si me das aleje entre tu mis ideas o a que yo sin leyes soy un hombre perdido Si me das aleje entre tu y la gloria pa' que lleven la toria de mi o a por los hilos Si me das aleje entre tu y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das aleje me quedo contigo ¡Los caberías! Si me das aleje entre tu y la pereza con esa grandeza que llevas consigo Si me das aleje me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los lados ¡Vale, mayor! Si me das aleje entre tu mis ideas o a que yo sin leyes soy un hombre perdido Si me das aleje me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Si me das aleje entre tu y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das aleje entre tu y ese cielo Si me das aleje me quedo contigo